A un semidiósimo, no se me hace esperar nada. Ay, más bien parece un oso. Sí, por lo grande y lo poderoso. Por lo peludo y lo baboso. ¿Cómo? Ay, digo, ay, discúlpeme, amor. La verdad, a veces no sé ni lo que digo, perdón. ¿Entonces esta es tu casa? Y tuya también, mi reina. Ay, Ejito, es que eres tan lindo, tan guapo, tan seductor. Pero a la vez eres tan perro cuando ves una vieja atravesándose. ¿Por qué a poco no me conocen? Yo soy Angelito, mi rey. El seductor de todas las reinitas. Qué guapo soy. Qué guapo soy. Qué guapo soy.